¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a la segunda parte, en donde, pues en la primera, porteamos la cabeza. Le hicimos más grandes los puertos, tanto de escape como de admisión. Y vean qué bonito patrón le dejamos por ahí, para que el aire, pues, corra muchísimo más chido y corra mucho más rápido. Y en este video vamos a limpiar la cabeza. La vamos a tener que dejar como nueva. La vamos a dar con la cárcel, la vamos a dar con ácidos, con cepillos, con guantes, con todo. O sea, realmente vamos a hacer un proceso, pues, tratar de dejarla lo mejor posible, ¿no? Todas estas líneas de aceite, todo eso que se ve por ahí, todo eso lo vamos a tener que súper limpiar, para que quede limpio. También todo esto que está oxidado se va a tener que limpiar, porque si no, esto no puede quedar así. Esto tiene que quedar como nuevo. Y, pues bueno, también creo que la vamos a llevar a la rectificadora. Así que no se diga más, y vamos a comenzar. Pero bueno, damas y caballeros, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando para este trabajo? Primero que nada, y primordialmente, desengrasante de motor, para poder quitarle toda la grasa que tiene esta madre. Y, pues bueno, este me lo voy a acabar, limpiar de carburador. Igual sirve, pero, pues bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Muy importante, guantes y también, pues, cepillos, brochas, este cepillo de metal y todo ese rollo, y gafas de protección. Pero bueno, ya que tenemos los guantes puestos y también las gafas, ¿cuál va a ser el proceso que vamos a seguir? Primero que nada, le vamos a rociar y le vamos a tallar y le vamos a hacer muchas cosas con el desengrasante y las brochas. Después de eso, nos vamos a ir con la karcher, así es, le vamos a dar con una karcher para que, pues, podamos quitar toda presión. Y luego vamos a meterle el compresor para que le podamos sacar toda la suciedad que esté en las líneas y todo lo que esté atascado y todo quede perfectamente bien. Después de eso, lo vamos a secar y, pues, tiene que quedar perfectamente bien bonita y todo perfectamente bien funcional. Así que vamos a comenzar. Muy bien, pues, ¿cómo va a ser el proceso? Vamos a tomar el desengrasante y, pues, vamos a comenzar a rociar, ¿no? O sea, vamos a comenzar a ser generosos con esta parte y, pues, bueno, esto lo vamos a comenzar a rociar por acá. Muy bien, ya que hicimos eso, ahora nuestro objetivo es comenzar a quitar toda la grasa. Literal, esta es la parte tediosa porque vamos a tener que estar tallando, vamos a tener que estar, pues, quitando todo manualmente, ¿no? Pero esto va a tener un muy buen resultado, van a ver. Así que tenemos que quitar todo, todo, todo. Lo tenemos que ir, pues, prácticamente zafando, ¿no? También acá podemos utilizar algún taladro o algo así por el estilo para poder hacer esto mucho más fácil y, pues, quitar esto más rápido. Pero ahorita lo vamos a hacer así. Pues, bueno, ya le empezamos a dar con el desengrasante y con el cepillito. Ya vieron ahí cómo le fue y, pues, bueno, sí. Ahorita se ve, obviamente, así que está sucio. Ya que le demos con la cárcher, neta, se van a cagar, va a quedar bien chido. Ahorita nada más falta la parte de acá arriba que, pues, bueno, acá es donde va a estar medio complicado. Pero para eso tenemos las brochas. Lo único que queremos es aflojar la grasa. O sea, no tanto que la saquemos, sino que ahorita queremos aflojar todo, 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 todo. Para que ya cuando le demos con la cárcher y con la compresora, todo va a salir. Así que, pues, por lo mientras, miren, les enseño. Este lado ya quedó chido. Todo quedó bien, todo perfecto. Vean acá, todo va bien. Así que ahorita, pues, le vamos a dar... Yo creo que le vamos a dar a la parte de donde se encuentra con la cabeza de pistón. Así que, pues, vamos a pararla. Así que, esto lo vamos a parar. No, para bien. Es que, ¿saben qué? Está la... A ver. Ahí. Yo creo que ahí jala. Efectivamente, ahí jala. Así que, pues, vamos a comenzar igual a echarle este lado. De hecho, desde acá abajo ya puedo ver que todo lo de acá arriba, o sea, viendo desde acá, pues, está sucio, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a limpiar. O sea, el chiste es que esto se limpie de todos los ángulos posibles y que esto quede, pues, lo mejor posible. Porque cuando lo manejamos a la rectificadora, sí la van a limpiar, o sea, sí la meten en ácido, pero aún así no tan a detalle. O sea, todo esto de acá no se le quita. Todo esto, o sea, los big chunks, o sea, los chunks grandotes de grasa no se le quitan. Entonces, qué mejor que nosotros también le demos una, pues, una pasada, ¿saben? O sea, ya le damos a nosotros también una pasada, nos aseguramos de que todo quede perfecto, que todo quede limpio, como nosotros queramos, y pues, ya. Qué mejor, ya saben. Si quieren que algo salga bien, pues, hay que hacerlo uno mismo en la mayoría de los casos. Así que, pues, bueno, este es uno de ellos, así que, pues, vamos a darle. Muy bien, muy bien, muy bien, ya quedó la parte de abajo y, pues, bueno, ahora nos venimos a la parte de acá. Mismo procedimiento, nada más que, pues, bueno, para la parte de acá, para llegar hasta el fondo, sí les recomiendo utilizar, pues, una brochita así, ¿no? Para que de acá le podamos darle, le podamos dar bien la vuelta cachida y, pues, ya, se pueda, se pueda limpiar porque allá abajo sí se, pues, vaya, de que lo porteamos y todo ese rollo ahí se juntó bastante carboncilla, se juntó bastante material que quitamos. Entonces, pues, sí fue, fue una chinga, ¿no? Entonces, pues, vamos a hacer que todo esto brille, que todo esto se vea bonito y, pues, bueno, vamos a, primero que nada, utilizar el desengrasante. Vamos a ponerle. Acá sí hay que ser bastante generoso, ¿saben? Bueno, ahorita estoy utilizando nada más un bote, o sea, hasta ahorita llevo nada más un bote y ahorita tiene como la mitad, más o menos. Entonces, pues, sí, tiene más o menos así como la mitad, lo cual, pues, está chido, pero esta cabeza ya la había medio lavado, al menos la parte de admisión. Entonces, pues, yo creo que sí, sí nos llevamos como un bote, bote y medio, dos botes, ¿saben? Porque, pues, sí, tenemos que ser generosos, generosos con el producto. Así que, pues, bueno, ahí está, todavía le quedó un cuarto, así que, pues, está chido. Vamos a comenzar a tallar, que acá se me va a estar un poco más tedioso porque, vean, todo esto sí lo, a su madre, va a estar, va a estar bien tedioso. Pero, pues, bueno, ahorita, vamos, musiquita y, pues, pues, ni modo, a darle, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya quedó, ya quedó perfectamente, pues, pues, limpia, no, o sea, ya le quitamos todo, ya remo, bueno, ya aflojamos la chingada suciedad. Y, pues, bueno, ahora sí, como pueden ver, incluso hasta acá, miren, ya sí le pasamos, o sea, se va a ver así bonito, se va a ver chido, pero, pues, bueno, ahora necesitamos quitarle todo, 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 todo eso. Necesitamos quitarle, pues, toda la grasa que sacó el desengrasante del motor y que esto quede brillante. Y para eso, vamos a ocupar la karcher. Así que, conectamos. Oye, primero que nada, vamos a escurrirla acá. Así que, ajá, sí, sí va a salir bastante, pues, pues, de eso, ¿no? Vamos a escurrirla. Escúrtela. Ya. Creo que ya con eso, y, pues, bueno, ahora sí la vamos a pasar para el otro lado. Primero le vamos a dar con jabón. Así es, esta cosa tiene jabón, así que, pues, vamos a darle. Muy bien, ya que le, ah, Dios santo, vean. Ajá, puro jabón, todo es jabón biodegradable, eh, no se preocupen, es del salvo. Pero bueno, les decía que ya que le dimos con el jabón, ahora vamos a darle con el agua, ahora lo vamos a enfuegar, ya le pusimos la otra parte de la karcher. Si alguien, si alguien quiere la karcher, por aquí abajo les voy a dejar el link, me la mandaron mis amigos de Red Dragon y Slad. Slad está muy chida, está, está chido el review y todo, por aquí abajo se los dejo. Vamos a limpiar esto. So far, so good, vean qué bonito se ve. Así que, hasta ahorita, hasta ahorita todo bien, acá nada son los detallitos, ¿no? Pero, todo bien, todo bien. Vamos a ver de este lado, yo voy a estar acá al tiro por si se cae o algo así. Ok, 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 se va viendo bien. Pues ya quedó, vean, vean, vean qué chulada, todavía le podemos sacar más brillo, todavía pues, este, podemos rasparle más. De hecho, acá le teníamos que raspar un poquito más con el desengrasante y todo para botarlo bien. Pero bueno, vean, vean, vean qué bonito está quedando. Ahorita la vamos a pasar del otro lado y la vamos a secar tantito. Y al momento en que la sequemos la vamos a estar dando con desengrasante, o sea, lo vamos a manchar el pañito con desengrasante y vamos a comenzar así a quitar todo. Y ahorita van a ver cómo retiramos toda esa madre. Bueno, pues literal la puse a escurrir porque, pues sí, literalmente tenía mucha agua. O bueno, sigue escurriendo mucha agua. Así que, pues bueno, ahorita la vamos a dejar así. Ahorita la vamos a dejar así. Y, pues bueno, vean, por la parte de acá atrás igual quedó todo chido. Todo muy limpio. Y ven que les dije que este, pues ahorita lo vamos a utilizar otra vez. Lo vamos a, pues, a rociar en el... Ya casi no tiene. Sí tiene, que no le haga el cuento. Ajá, sí, sí tiene, ahí está. Lo vamos a rociar y con esto, pues lo vamos a comenzar como a tallar todo esto que no se le quitó. Lo vamos a comenzar así a tallar para quitárselo, ¿no? Pero, pues bueno. El chiste es quitarle toda esa grasa. Limpien también sus herramientas. Estas eran las que utilicé hace rato y ya quedaron limpiecitas, bonitas. Así que, pues, límpienla. O sea, literal, estaban como eso porque ahí estaban envueltas y, pues, ya quedaron limpios. Así que, pues, hay que ser limpios, muchachos. No, 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 no. Ya me traje la compresora, pero hace mucho ruido. Así que, pues, bueno. Esto ya está limpio. Ya vieron ahorita cómo le pasé con el paño. Así que, voy a esperar a que cargue y vamos a sopletear. Muy bien, ya cargó una compresora. Así que, vamos a comenzar a sopletear todos los pasajes, todos y cada uno de ellos. Tanto los de aceite como los de agua. Todos, 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 todos los tenemos que sopletear y que quede, pues, bastante chido esto, ¿no? Así que, pues, vamos a... Así es. Pues, a cada uno de los puertos, vamos a tener que ir poniendo aire comprimido para que saque todo, todo lo suciedado que tenga y todo se vaya, pues, al infierno, ¿no? No, 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 no lo queremos sacar. Así que, todo tiene que quedar bien sopleteado. Todo. Cada una de las venitas, las de este lado ya quedaron, pero, de hecho, me faltaban las de acá arriba. También acá. También la hacemos. Pues, ya quedó, ya quedó. Ahora sí, ya la podemos llevar a la rectificadora. Así que, pues, bueno, pues, yo creo que vamos para allá, ¿no? Y, pues, bueno, ya estamos aquí en la rectificadora. Ya traguimos la cabeza y también la del Chevy y del Michel porque estaba muy mal. Y, pues, bueno, el objetivo es que quede así. Que quede bien brillosa, que queden hasta las válvulas, que quede chido porque vean cómo está ahorita la cabeza. Entonces, pues, la vamos a dejar, que la metan al caldo, que la metan a la máquina y, pues, bueno, ahorita vamos a ver qué tal queda. Muy bien, pues, ya tengo la cabeza de este lado. No sé si alcancen a ver, pero si no, pues, acá la tengo en esta bolsa. Y, pues, bueno, vamos a sacarla. Me hubiera gustado, pues, grabar el proceso, pero, la verdad, salí justo cuando dejé la cabeza. Entonces, de hecho, cuando la acabaron yo ni siquiera estaba aquí en el ranchito. Así que, pues, bueno, les prometo que el proceso del bloque ese sí lo vamos a grabar. Mínimo la parte donde le hacen toda la parte, pues, de arriba, lo que hace contacto con la cabeza de cilindros. Y, pues, vamos a ver también si nos dejan grabar cuando le van a hacer el board más grande del cilindro. Porque, pues, quiero que esa cosa sea de más cilindra. Acá vamos a ver si lo podemos llevar a 2.2 o algo así por el estilo. Y, si no, nada más le vamos a meter sobre medida y pistones de GTI. Esa es la idea. Esa es la idea. Así que, pues, bueno, vamos a ver qué onda, cómo quedó la cabeza. De por sí ven que ya la habíamos limpiado. Así que, pues, bueno, eso le ayudó bastante. Aún así la metieron a la sopa, la metieron al caldo. Cómo me dijeron por allá y, pues, la verdad, quedó excelente. De hecho, no me acordaba que brillaba tanto. Entonces, a ver, déjenme. ¡Uy, cobrón! Casi me aplazo un dedo. Pero, bueno, déjenme quitar esto. Y, ¡tarán! Vean, nada más qué chulada. Ahora sí ya está perfectamente bien rectificada. Se asentaron válvulas. Yo sé que les dije que les iba a enseñar a asentar las válvulas. Y sí lo voy a hacer. Nada más que lo vamos a hacer con la cabeza de 8 válvulas. Que, pues, es exactamente lo mismo. Nada más que, pues, acá son 16. Y, pues, bueno, vean de este lado. Quedó también perfectamente bien. La verdad, pues, sí. Quedó muy chido. Estoy muy contento porque sí fue un muy buen resultado. Les voy a hacer unas tomas más chidas para que vean qué onda. Pero, este, la verdad quedó muy bien. Quedó chingón, chingón. Vean nada más. Vean qué chulada. Ahora sí ya se ve perfectamente bien rectificada. Y, pues, bueno, todas las válvulas, como les decía, ya están asentadas. Todavía está chido. Yo creo que con la dreme le vamos a hacer bien aquí los hoyitos para que se vea todo clarito, bonito. Pero, pues, hay que ver si están por adentro. Si está, pues, todavía le podemos rebajar, ¿no? Pero, pues, bueno. Eso ya se verá después. Pero, por lo mientras, vean. Ya. Quedó perfectamente bien. Y ven que ahí está toda la parte que porteamos. El video se los voy a estar dejando igual por aquí abajo. Y, pues, bueno. Ya quedó. Y, pues, bueno. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó, denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con todos sus amigos para que poco a poco hayamos crecido en este sub pequeño y humilde canal. Estén pendientes porque el siguiente video va a ser de todavía unas cosillas que le quitamos ahí al bloque que nos faltaban. Y, aparte, pues, lo vamos a super limpiar, como le hicimos con la cabeza. Y se va a mandar a rectificar. Tengo que ver todavía la parte de los pistones. Porque, pues, ya estuve de Sikon que van a ser segundos de GTI y todo ese rollo. Pero, pues, tengo que ver si le quedan. Tenemos que ver, pues, qué es lo que le vamos a poner. Y, aparte, todavía se tienen que comprar los Weavers. Se tienen que comprar los Headers. Se tienen que comprar el juego de juntas. Se tienen que comprar muchas cosas. Así que, pues, sí. Hace falta la lana, ¿no? Pero, bueno. Poco a poco vamos haciendo esto. Y, la neta, es que sí vamos a ir avanzando. Porque también tengo otro desgraciado que se llama BMW. Que también, pues, lo tenemos que cuidar. Y ese le tenemos que poner un motor de 3.0. Una caja manual y también, pues, le tenemos que poner un turbo ya mucho después, ¿no? Porque ese también es carro de mi hermano. Y, pues, ya saben, ese va para drift. Pero, bueno. Ya vamos avanzando para que vean que sí es neta. Ya vamos avanzando con lo de la Golf. Entonces, vamos a tomar ya ese pinche proyecto. Porque, neta, ya hay que avanzarle a esa madre. Ya voy a empezar a hacer más videos. De verdad se los prometo. Ya, este... Pues, ya voy a comprarle más cosas. Ya voy a hacerle más trabajo. Hay una laminita que se le tiene que comprar donde va la batería. O sea, tenemos que dejarla chido para que, pues, la neta, valga la pena el proyecto. Y yo sé que va a valer la pena cada pinche centavo y cada pinche segundo y sangre y sudor que se le meta a esa Golf. Pero, bueno, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.